¡Suscríbete al canal! No, no, no es mentira, mentira. Ahora, la influencer se volvió tendencia porque en las redes los usuarios salieron a criticar sus dichos, mientras el clip en la que se la escucha se hizo viral. Todos tenemos una amiga que es la perrota, que no solo está bárbara, va a todos, no, pero digo, esa que no solo está buenísima, Dios Apotra, sino que es muy perrota, seductora, casi calienta. ¡A vos no te llevo! La charla se derivó a la dinámica que cada uno de los integrantes del piso tenía en las redes, y Flor Jazmín Peña sugirió que, a veces, puede ser que alguien puede no etiquetar a otro por ser más lindo. En las redes, una vez que se viralizó el contenido del clip, muchos usuarios salieron a criticar la frase de la conductora y Nati Jota se volvió tendencia en Twitter desde el domingo.